Vamos a la calle. Sí, se está que te va a su madre. ¡Papá! A su padre. ¡Papá! ¡Papá! De la cabana, ¿no? ¿Tienes que te cae? Es igualita la niña. La niña está en las cabañas y la otra de sí. De comienza y de comienza. ¿Sabes si ella está ahí? En la música, porfa. 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 En la música, porfa.